Esta tarde, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y la Dirección Regional de Salud de Ucayali firmaron un convenio en beneficio de la población. La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental evaluará la salubridad de los comercios y negocios, es decir, la calidad de los alimentos, del agua y de los servicios que se ofrecen. Juan Carlos Salas Suárez, director regional de Diresa, señaló que ellos certificarán y garantizarán los productos que se expendan. En realidad es un paso más adelante en que la Dirección Regional de Salud se compromete con las municipalidades a evaluar la salubridad de todos los comercios y negocios que tienen que ver con bioseguridad. Entonces acá se evalúa la calidad alimenticia, la calidad del agua, la calidad de los servicios a efectos de poder certificar y garantizar que donde se expenden alimentos y otros lo hagan en las condiciones dispuestas por el Estado. Así como estamos trabajando con la DESA en lo que es saneamiento ambiental, también nosotros hemos invocado a la alcaldesa para que continúe apoyando en el proceso de vacunación a toda la población, sobre todo aquella que vive en los lugares más distantes del distrito de Yarinacocha.